Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este video vamos a ver como buscar una buena conexión de tierra en el auto como ya sabemos en la batería tenemos una conexión de corriente y una conexión de tierra a veces para instalar un dispositivo se necesita una toma de tierra entonces aquí vamos a ver los mejores lugares de aquí del compartimiento del motor para tomar una tierra entonces vamos empezando aquí pues vamos a necesitar la lámpara de pruebas como siempre se va a conectar en este caso a positivo de batería porque necesitamos necesitamos probar la tierra ahí está está conectado al positivo de batería entonces como ya sabemos la tierra viene de esta terminal que va conectada a este tornillo que está aquí abajo a ese mero entonces si quieres una buena tierra puedes aflojar ese tornillo y conectarte de ahí o puedes hacerle como hicieron aquí este esta mexicanada esta es una salida de tierra para el ventilador aflojaron los postes directamente metieron el cablecito los apretaron y ya viene aquí a la conexión del ventilador pero esta esta es la tierra y este azul es la corriente entonces puedes agarrarte de aquí puedes agarrarte de aquí de esta terminal o de esta de aquí abajo vamos a probarlas pues obviamente aquí se va a ver es el es la el generador principal de la tierra entonces ahí está acá abajo ahora voy a tratar de que se vea ahí está estoy tocando el tornillo aquel ahí también hay una buena tierra en las partes en las partes del chasis como sabemos pues ahí por esa conexión ya tiene tierra todo el chasis del auto entonces algunas partes del chasis están pintadas si necesitas conectarte alguna de estas y hay pintura pues necesitas lijar miren aquí ahí se ve que este tornillo tiene tierra este pues todos los demás me imagino ese es uno este otro a veces pasa esto miren que no que no agarra muy bien la tierra y es por el óxido que tiene ahí entonces tallamos bien y ya por eso por eso decimos que es necesario lijar se fijan se fijan aquí otra vez en este lugar no y ya tallándole bien tallando tallando ahí está la tierra miren aquí no nada tallas y ahí sí se ocupa de tallar un poquito para llegar bien al metal bueno estos serían otros tornillos si necesitamos agarrarnos de aquí pues es lijar también como en el otro video que hice del mantenimiento de las tierras precisamente por eso estaba lije ese pedazo de ahí que se alcanza a ver porque se genera óxido bueno entre las entre las terminales se genera óxido y no hace buena tierra entonces es limpiarlas también de vez en cuando esta pues de volada tiene tierra como ya la limpie no ocupo hasta tallarle nada porque pues no tiene suciedad ni nada entonces esta es una conexión de chasis al bloque del motor que empieza y termina acá entonces se supone aquí también debe de haber tierra en las conexiones del motor en todos los tornillos del bloque aquí aquí se supone que debe de tener también porque está está atornillado al bloque del motor ahí está miren entonces otra buena tierra es el chasis del alternador o sea la carcasa la parte metálica pero como se alcanza a apreciar ahí tengo un mugrero pero igual ahí se alcanza a ver la tierra se podrían agarrarse fácilmente de este tornillo de aquí aflojarlo conectar su cable y ahí mero se se hace una conexión a tierra aquí o en este tornillo de acá también en en todos los tornillos de aquí de alrededor yo aquí tengo una fuga de aceite por una tapa tengo se calentó el auto y tengo una tapadera chueca y no la consigo entonces por eso tengo este cochinero pero está en proceso su su reparación hasta que no me encuentre la 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 tapa pero estos tornillos pues están conectados al bloque tienen aceite entonces puede que necesiten limpiarse pero ahí está la conexión por eso se ve como que parpadea como que no pero esta es una muy buena conexión a tierra normalmente si no tienes aceite ni nada esta de aquí estas partes este este tornillo esta carcasa también pero tiene pintura ocupas tallarle normalmente así no pasa nada miren ya tallándole picándole rascando la pintura ahí está ahí está la la tierra por eso es necesario lijar y después de lijar pueden echar un barniz transparente y con eso donde más a ver tierras las tierras sería aquí también pero esta parte se pone muy muy caliente así que no no es recomendable ahí está pero ahí está la tierra pues entonces esas serían las tierras principales cualquier parte del chasis el chasis pues es todo este fierro del del auto todo esto todo esto todo esto está con tierra gracias a esa conexión de que el tornillo con esta esto todo el bloque del motor el alternador a qué más a ver estos tornillos todo lo que va el chasis casi siempre es una garantía el chasis pues es todo esto y se agarra de ahí pues ahí está ese este el que más les guste nomás se ocupa en limpiarlo lijarlo y vámonos aquí pues nunca va a haber tierra porque es un mil plástico entonces aquí no va a haber nada este tornillo por eso es muy bueno identificar bien sus entonces ya si quisieran adaptar otro ventilador ya pueden sacar aquí su corriente o si quisieran hacer cualquier adaptación este con eso la hacen entonces por mi parte sería todo muchas gracias por por ver el video cómprense su lamparita de pruebas sale muy barata y es muy útil entonces nos vemos hasta otro video